En el curso de HTML5-CS3 vemos todo lo que es el diseño, la aplicación del diseño con las nuevas tecnologías. Es decir, creamos sitios que son autoajustables a varios dispositivos, creamos animaciones con CS3, que es lo que se está usando, y todo el poder de las APIs de HTML5, por ejemplo, geolocalización, web storage, toda esa batería que provee HTML5 para el desarrollo de aplicaciones y sitios web, tanto para la web tradicional como también para la web móvil. Bueno, las ventajas de HTML5 y CS3 están propiamente pensadas para facilitarle al desarrollador web, también al diseñador web, el trabajo. O sea, todo lo que antes había que hacer utilizando JavaScript, por ejemplo, ahora simplemente podemos hacer animaciones con CS3. O sea, podemos también utilizar recursos provistos de HTML5 para facilitarnos, por ejemplo, una geolocalización. Este es el momento donde HTML5 se está convirtiendo en el estándar de desarrollo web. Se está viniendo todo lo que se puede decir HTML5 y diseño responsable. Entonces, lo que antes no era estándar, ahora HTML5 es el estándar y el futuro de la web. El diseño responsable es, digamos, ya se ha convertido en el estándar actual. O sea, es un requisito que el sitio web, antes los sitios web deberían tenían un cross browser de Explorer 7, 8, 9, en fin. Ahora también a eso se le añade la necesidad de que sean responsable. ¿Qué significa ser un diseño responsable? Bueno, que el sitio web se autoajuste a cualquier resolución, o sea, a cualquier tipo de dispositivo. Con GQuery tenemos la expansión del poder de HTML5 para, digamos, ponerle el motor programático, o sea, la programación a nuestros códigos. Básicamente no es necesario tener conocimientos demasiado elaborados de programación, pero obviamente que son bienvenidos. JQuery tiene la ventaja de ser un framework de JavaScript que ya nos permite realizar acciones de modo muy fácil. Entonces, nos da el poder, sobre todo para aquellos que tienen más perfil diseñador, de acercarse a la programación de un modo más sencillo, más amigable. La idea es generar una aplicación o un sitio web colorado en el curso, para eso serán dos semanas. Entonces, en la prueba el alumno ya viene simplemente a aplicar sus conocimientos. Ya tendría toda la idea, en gran parte de los códigos avanzados, entonces simplemente sería armar la estructura en clase. Ideal es que vengan con conocimientos básicos de HTML y CSS. A partir de ahí está la base para adquirir los conocimientos de HTML5 y CSS3. Los requisitos serían HTML y CSS creados, no con ningún editor, sino saber programar CSS y HTML básico, pero en modo programador, en modo código. Los requisitos son saber las etiquetas básicas, las estructuras semánticas, mínimas que requiere HTML para la programación. O sea, diseño web estándar. Básicamente eso es el requerimiento. ¿Qué sería? Bueno, tener los conocimientos para desarrollar una estructura básica de Header, Body, Footer y aplicar los estilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!